Vuela, 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 vuela. Vamos a volar, vamos a volar al futuro. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡No mames! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¿Cómo te fue en Disney? Fue muy bien, amigo, la verdad. Fue muy divertido. Top 3 tus cosas favoritas de Disney. Pues la verdad, o sea, tanto así que digas para mí no fue, ¿verdad? Ah, para tus hijas. Entonces, pues yo diría que lo que más le gustó a ellas fue lo de las princesas. O sea, 100% yo diría que sí. Porque haz de cuenta que, pues no sé si has ido, pero haz de cuenta que tienen un lugar que se llama Fantasyland. Ajá. Y está muy bonito porque... Ay, no, ya llego a Rina. Chingado, nunca puedo llegar bien. Hola amigo. No, ¿te puedes quedar callado en toda mi historia? Por favor, gracias. Pues no había hablado, tú interrumpiste eso. No, él me está interrumpiendo. Él llegó y le hizo el discote y ya me interrumpió. Ah, ¿lo vas a defender, Juan? ¿Lo vas a defender? Sí, pues es mi amigo y es mi dúo mañana. Hijo de wood. ¡A la verga! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? Es un bot, Juan, no mames. What the fuck? ¿Qué pedo con esa mamada? What the fuck? Güey, no le digas así, pobrecito, güey. Oye, ¿qué hiciste, Barca? ¿Qué hice de qué? Cuando nosotros lo estábamos pasando bomba. Nada, estaba mintiendo las cagadas del gato. Ah, ¿tienes gato nuevo? Sí, sí, sí. No mames. ¿Tienes un gato? Sí, lo acabo de adoptar. Oigan, ¿y vieron qué revuertos están amstrando todos? Ya sé Roberto en Londres, yo en Disney, Juan en Cancún y Barca, se compró un gato. ¿Estás peleando? Algo. O sea, no y sí. ¿En serio le estré un cohete? Se le quité un escudo acá a este güey, ven. Ven acá. Está aquí, está aquí, está aquí. Alá, verga, la vi. Le di, le di, le di, le di. Verga, no lo veo. Está atrás de ti, atrás de ti. Verga. Está otro abajo, está otro abajo. Casi nos matan, güey. Este güey está súper bajo, ven. Aquí. Alá, verga. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Viene borde, viene borde nada. No hay medkit, puta madre, ¿tienes medkit? No sabes qué, güey, quiero jugar más contigo, Juan. ¿Cuántos kills llevas? 8. Ah, la madre. Yo también. Llevas 4, Juan. Véngase, güey. Vente, vente, vente. Quedan 5, güey, quedan 5. No mames, la ganamos, Juan. No, no, ya la se ve, güey, puta madre, ya la se ve, güey. Tírame otra venda, tírame otra venda. Te dan 3, te dan 3, toma. Ah. Yo no me tragué, es... Ah, es una mariposa. Ay, no, güey, este güey es un pendejo, güey. Tiene RPG, ¿tienes RPG? Sí. Tiene RPG, viene por mí. Verga, 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 lo tengo acá, lo tengo acá. No mames. Dale, Víctor, dale, sálvala. Eres un pendejo, Juan, neta, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, imbécil? Claro que sí, amigo. Ese premio es nuestro. El tocó con Playa Pimp. Yo, what's up, Playa Pimp. Eh, es un Oskin, güey. Ha de ser bot, güey, ha de ser... Estoy seguro que es bot, cabrón. Búscalo en el lobby. No está en el lobby. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Es bot! Lo vemos, a ver qué hace un bot en Fortnite. Hay que cuidarlo. Pero el nivel 17, no el nivel que todos, qué pedo. No, mira, mira, hay que seguirlo. Yo digo que sí es bot, güey. Pero primero matemos a todos aquí, ¿no? Porque eso es lo principal. No mames, Veda, ayuda. ¿Quién no sé dónde estás, güey? Aquí abajo de ti, creo. Espera, va para allá. No mames. ¿Cómo hacer para no...? ¡No mames! ¡Ese cabrón le había quitado la mitad de la vida hace rato la verga! Güey, yo quiero que nos toque con un bot... ¡Eh! Hay que hacer algo más. Hay que hacer el bote volar. Hay que hacerlo, güey. ¿Dónde es? ¿En el mapa cuál es? ¿Cuál es el lugar? ¡Eh! Aquí es el del barco. Aquí es el barco. Aquí es el barco. Acá hay botes, acá hay botes, creo. Sí, acá hay un bote, acá hay un bote. Vengan. Vengan, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¡Eh, gente, 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 gente! Estoy subiendo. Aguarda. ¡Eh! ¿Quién me lo robó? ¿De qué hablo? Baje uno ahí. Está otro ahí enfrente, está otro enfrente. Está otro enfrente, ten cuidado. Ah, vienen en el bote al fondo. Sí, vienen en el bote, vienen en el bote. Oh, vienen en el bote. Están tirando cuáretes. ¿Señor 18 no tiene escudo desde el bote? ¡No mames! ¡Soy una verga! ¡A la madre! Pues, snipeó a alguien parado el vato. Snipeó a alguien parado. No, no, ¿saitó el cerdo? Verga, me quitaron un chingo de vida, güey. Teamwork, yeah. ¡No mames! ¿Bajado? ¡Bajado, güey, güey! ¿Bajado? No mames. Muerto. ¡Buena! Aquí había una lancha tirada. Ahí está, ahí está, acá. Ah, ok, ok. Ok, se supone que, ¿qué tienes que hacer? Nomás ir hacia la orilla y vuelas, ¿no? Y saldar, ajá, y volar. ¿Pero le pongo el boost o no? Con turbo, con turbo. Eh, sí, sí, con impulso. Dice que muy buen tiro. Con la altura, ¿no? Bueno, no volamos, ¿eh? ¡Ey, la zona, la zona, la zona! No mames. No mames, Alexis, va a valer verga, güey. Adiós, Alexis. No mames. Te llevo, amigo, tú tranquilo. Te pesco, te pesco. No puedo llevarte. Adiós. Llévatelo, llévatelo, Juan. El rey tiene que terminar su última carrera. Dale, 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 sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos. Juan, ¿por qué vas para allá? Vente para acá. No, Juan, vente. No lo revivas, llévatelo cargando. Llama, mames, tú también, pendejo. ¡Cuálmame, pendejo! Lo bajando. Agarra su tarjeta y vámonos. No voy a agarrar ni madres de ese imbécil. No lo voy a agarrar ni madres de ese imbécil. Te estoy escuchando. Ok. Entonces maté a un bot de tres. Estaría chido saber en serio cuándo son bots y cuándo no. Ok. No sé, que tengan como una skin de imbécil. ¿De verdad que sí? ¡Boo! ¡Ay, la madre! No te espantaste de verdad. No te espantaste. No te espantaste de verdad, chica, tu madre. Pinche falso. ¿Por qué me falta comer? Tengo que comer. No comer nada todo el día. A ver. Bot. No mames, los bots están bien obvios. Vete a la verga. Vete mucho a la verga. Te tiran loot y todo. Le traje a la gacha para recibir el bala. Mátame. Mátame, por favor. Quiero que ganes. Entré a esta partida con solo una misión. Hacerte ganar. Te amo. Ey, subanse a mi lancha. Los voy a llevar de paseo. Ah, no. Que te subas la concha de tu madre. ¡Ah, la vi! Vete por esa madre. Si vuelas... Ok, ahí voy. Voy a volar, voy a volar. Vuela, 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 vuela. Voy a volar. Vamos a volver al futuro. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡No mames! ¡No mames, volé! Discord minuto 3. Ah, sí me está enseñando cómo hacer el bug del Fortnite. Antes de llegar aquí, o sea, vamos a ver si me está antes de llegar aquí. Soltamos, ok. Volvemos a entrar y tratamos de, pues, que la lancha siga avanzando. Aquí he fallado, ok. He fallado porque hay que intentarlo varias veces. Ok, ok, ok. Cuando resulte, pues, la lancha va a continuar, como les digo, pues, navegando normal, como si estuviese en el agua. O un poquito más lento, pero igualmente rápido. Van a ver. Lo que tenemos que hacer es, cuando lleguemos a la orilla, soltar la lancha. Soltamos, nos subimos de nuevo y ahora sí que ha funcionado. Aceleramos, ok, aceleramos. Tratamos de rebotar por acá, por ejemplo. A ver. Vamos. Eso es. Ahí está. Ahí está, ok. Tenemos que venir por aquí, por esta pendiente. Y aquí estaría la lancha voladora. O sea, literal, está volando. Es un bug que, obviamente, pueden parchear bastante rápido cuando se enteren de esto. Pero imagínense ustedes aquí. Sí, sí, ahí está. Acá, venga, acá, acá. Juan, Juan. Juan, acá, venga, acá. Mira, cuando te vayas a salir de que vayas a la mitad del bote saliéndote, te sales y te vuelves a meter, ¿ok? Espera, yo voy contigo. Ok, ok. ¿Cómo que te sales y te vuelves a meter? Te sales del bote y te vuelves a meter al bote, sí, mira. Espera, espera, espera. Sí funcionó, sí funcionó. Sí funcionó. Sí funcionó, sí funcionó. Sí funcionó. A ver, a ver. Sí funcionó, sí funcionó. Sí funcionó. No, no funcionó. Ok, bajemos, 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 ¿ok? Ajá. Ya, vuelve a subir. ¡Ah, me caí! ¡Súbete, súbete! ¡No! ¡No, no salió! No, mame, no salió, güey. A ver, dale. Dentro. ¡Eh! ¡No funciona, pendejo de mierda! No funciona, Bay, Chris. ¿Qué pedo que nos mentiste, güey? Sí, lo entienden todos. ¿Tera que más gente? A ver, hazlo solo, a ver, hazlo solo, a ver, hazlo solo. Ay, si no me sale, voy a caer como un imbécil. Pues, tío, no, ya estás quedando como un imbécil, te aviso. Ok, salganse aquí para que vaya él. ¡Eh, eh! ¡Eh, no! ¿Eh? Verga, me estás quedando como en un puto imbécil, güey, verga, güey. A ver, te voy a dar una última oportunidad, Bay, Chris, y si no lo haces, te curo. A ver, y si me dejan intentarlo a mí. Va, a ver, pues, intentarlo, pues, va. Pásame el bote. ¡Viene otro bote, viene otro bote! ¿Dónde? Pelea de bote. ¡Eh, funcionó! Déjame a mí, déjame a mí. Espérate, hay gente de arriba, hay gente de arriba. No vames, mate a Windy. ¡Qué verga! ¿Es cierto esto, güey? Le di headshot 60 a cuerpo 70. Y, pues, bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les olvide dejarlo de compartir y suscribirse para más contenido. Así, también recordarles que hago directos por Twitch, twitch.tv barra eldet y nonolive, nonolive.com barra eldet también. Abajo en la descripción siempre tienes todas mis redes sociales, los directos, cualquier otra cosa importante. Ahí está. Por favor, revisen la descripción, es muy, muy importante. Pero, bueno, aparte de eso, muchísimas gracias por todo el apoyo. Sigan compartiendo los videos, síganle dando like. Muchas gracias y tengan bonito día. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!